Decreto 2092 de 1986 Julio 2, derrogado por el artículo 90, Decreto Nacional 4.725 de 2005 modificado parcialmente por el Decreto Nacional 374 de 1994, modificado parcialmente por el Decreto Nacional 677 de 1995 por el cual se reglamentan parcialmente los títulos 6 y 9 de la Ley 09 de 1979, en cuanto a elaboración, envase o empaque, almacenamiento, transporte y expendio de medicamentos, cosméticos y similares. El Presidente de la República de Colombia, en uso de las atribuciones que le confiere el orden al tercero del artículo 120 de la Constitución Política y la Ley 09 de 1979, Decreta, Capítulo 9, del Trámite de la Solicitud de Registro, Artículo 104. Las solicitudes deben radicarse directamente en la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, numerarse, estudiarse y tramitarse en el mismo orden de llegada. La alteración del turno sólo podrá efectuarse cuando razones de orden técnico impliquen demora inevitable en el estudio de un asunto. Artículo 105. Si la documentación se hallara incompleta, en el acto de recibo se le indicarán al peticionario los documentos o informaciones faltantes, si insiste en que se radique, se recibirá la petición dejando constancia expresa de las advertencias que le fueran hechas. Artículo 106. Estudiada la solicitud por parte de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, se determinará si es del caso practicar o no análisis de laboratorio y si de acuerdo con las normas vigentes necesita o no estudio por parte de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos. Artículo 107. Ordenados uno o más análisis de laboratorio, Estos se efectuarán en el Instituto Nacional de Salud u otros laboratorios autorizados, para lo cual se informará el nombre del producto, el número del expediente y se enviará la fórmula y la técnica de análisis. Cuando el Instituto Nacional de Salud lo considere necesario, podrá solicitar otro documento del expediente. Artículo 108. Si el examen de laboratorio fuere favorable y la solicitud reuniere los demás requisitos del presente decreto, se otorgará el registro. Si el Ministerio de Salud hubiere solicitado el estudio de la Comisión Revisora, si este emitiere concepto favorable y se reuniere los demás requisitos del presente decreto, se concederá el registro. Artículo 109. Si el concepto de la Comisión Revisora fuere desfavorable se pondrá en conocimiento del solicitante, quien tendrá un término de 90, 90, días calendario a partir de la fecha de notificación para objetarlo y, en general, hacer las observaciones que crea pertinente. Los conceptos de la Comisión Revisora, cualquiera que fuere su sentido, deberán ser escritos y motivados. Artículo 110. Si el concepto de la Comisión Revisora no fuere objetado dentro del término previsto o si habiéndolo sido la Comisión Revisora lo mantuviere, se negará el registro sanitario solicitado lo cual será por medio de resolución motivada y se archivará el expediente. Si la Comisión Revisora modificare su concepto en sentido favorable al solicitante y se cumplieren los demás requisitos del presente decreto, se otorgará el registro. Artículo 111. Las resoluciones que otorguen o nieguen el registro de productos materia de este decreto, serán expedidos por el Director de Vigilancia y Control. Artículo 112. Contra la resolución que niegue el otorgamiento del registro caben los recursos establecidos por el Código Contencioso Administrativo. Artículo 113. Si como consecuencia de un recurso se solicitara nuevo análisis de laboratorio, el recurrente deberá pagar los derechos correspondientes, excepto cuando se demostrare que el método seguido en el primer análisis no fue el indicado por el solicitante o no fue realizado satisfactoriamente. Artículo 114. Cuando se verifique un segundo análisis y diera resultado no aceptable, se negará el otorgamiento o renovación del registro. Artículo 115. Artículo 114. Toda resolución por la cual se concede registro contendrá lo siguiente, a. Número, fecha y vigencia de la misma, b. Número de registro sanitario. Este número se asignará en el momento de la notificación personal de la resolución, o en el momento de entregar copia de la resolución al interesado, si la notificación se hizo por edicto, c. Nombre del titular del registro, d. Nombre del producto, e. Clasificación del producto, f. Composición cuantitativa, o cualitativa, según el caso, g. Uso indicaciones del producto y sus condiciones de expendio, si es el caso, h. Contraindicaciones, precauciones especiales y otras advertencias, si es el caso, i. Laboratorio o industria fabricante, si es el caso, j. Firma del jefe de la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos, como secretario. Artículo 116. Con antelación mínima de un mes el titular del registro está obligado a informar al Ministerio de Salud la fecha probable de salida al comercio del primer lote industrial del producto amparado con el registro. Igualmente, deberá informar la no fabricación de un producto con la indicación sobre si conlleva, o no, la cancelación del registro. Artículo 117. Artículo 117. El titular del registro y el fabricante estarán obligados a informar al Ministerio de Salud la terminación del contrato que ocurriere antes de la fecha prevista en el mismo. Oficial está obligado a informar al Ministerio de Salud la periódico del directivo de Salud la periódica del partido el camino.